Y bueno, aquí os voy a enseñar una habitación de los Adventure, a ver si no vemos mucha carne. Está todo bien. Aquí se tiene que meter todo en esa caja y sobrevivir. No tienen ni asistencia mecánica, ni asistencia de pasajes, ni nada, solo tienen que gestionar y es como, ojito a eso. Y aquí tenemos al líder, ¿tú qué? Cuéntanos algo. Nada, aquí, a por la última ya. Lo estás haciendo fácil, ¿no? Bueno, una fácil no es ni llegar. Hombre, la única diferencia que tienes conmigo es que tienes colchón, bueno, yo la mecánica, claro. Tengo que hinchar y deshinchar y recoger y hacer la maleta, pero bueno, bien. Una tita es diferente, pero yo creo que el año que vienes, si vengo, lo hago contigo. A ver si mantiene el líder. Estas son las bicis de los Adventure, pero vamos, la clave, os quería enseñar esta. ¿Qué os parece? Hacemos un ProBike de esta bicicleta, ¿o qué? La aerodinámica de última generación, con todos los cables vistos para poderlo reparar lo antes posible. La acortiguación es un neumático, encima, presión bastante alta. El diángulo mítico, quien no ha tenido un diángulo de estos en la BH Top Line. Y nada, lo más moderno es la bolsa de bikepacking. Un plato, la 7, bastante pequeño. Y nada, esto que supongo que le dará un confort, un confort. Bueno, vamos a por la última y otra vez que estamos bastante alante. Así que, declaración de intenciones. Gracias. Kilómetro 2, hay que aprovecharse de la bicicleta. Lo malo, que no tengo ninguna tranquilidad para navegar. Pero bueno. Tome. Pues nada, de vuelta al reviv, que estaba yendo por lo largo. Veamos a que alguien más lo intente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues he pillado una silla. La silla de camping, CP4, último CP, unos amiguitos. Y, ojito, lo que he conseguido aquí dentro. Yo creo que me la he ganado. Vamos a esperar a mi padre y hacemos los últimos kilómetros. ¡Ah! ¡Qué peces! ¿Eh? Si te animo un gol, la compartes un. No, no, no. ¿No? No, no, gracias, no. Venga. Venga, venga. ¡Ánimo, chavales! ¿Qué está hecho ya? Este es el rollo que me gusta. Farad dule. ¿Qué no queda nada? ¿Lo tienes? ¡Ojita este corredor que ha hecho toda la titan con una bicicleta de gravel! ¡Máquina! Y algo que me da mucha penilla es que los niños te van pidiendo dulce. Yo lo único que le puedo dar es un gel de doble carbohidrato. Me parece a mí que va a tener energía. Sus padres no sé si la van a aguantar luego. ¡Curtois! Dale una barrita a la niña si te sobra. Dale una barrita. Cuatro. Ya no te hace falta. ¡Vamos, Antitapé! Ya lo tienes hecho, ¿eh? ¡Ya lo tienes hecho! ¡Vamos con el gregario! ¡Venga, esperadme que voy con vosotros! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Yay! Y vuelvo a pasar el último kilómetro, pero ahora súper bien acompañado en el gregario de lujo de mi padre. Mi padre, Carras, vamos aquí. Esto es lo bonito de la vida. Esto no me da igual. Yo he compartido kilómetros, Jaime, a la madre de mi padre y habiendo hecho amigos en el que voy a pasar. Juan, venga, con la puta. Juan, venga, con la puta. Juan, te ha portado muy bien. Te ha portado muy bien. Juan, te ha portado muy bien. No estaban puestos, no estaban desparrando. Juan, gracias. Juan, venga, te voy a pasar. Juan, venga, con la puta. Juan, venga, con la puta. Es el pelo delавно que ya lo he cogido antes. Este tío me ha ayudado a poder disputar las dos últimas etapas, así que se los quiero agradecer, ya que me lo he pasado muy, muy, muy bien. ¡Tenemos a mi padre a vivo! Pensábamos que nos lo cargamos en la primera etapa, pero qué va, qué va, va a seguir dando guerra. La carrera ha acabado de hacer bastante, pero cómo no voy a compartir con toda esta gente, mira que gente más maja, mira, este adventure hoy cómo vas a disfrutar de la camica, y yo voy a disfrutar de la cama, de la piscina y de todo, qué frescor. ¡Ah, se te da bien, eh! ¡Muchas gracias! A ver, Julián, tócame una. El tío ha estado recogiendo cadáveres por todos lados, el padre iba a una barca de feitos, la hermana igual, y el tío recogiendo gente. ¡Ea, ea! ¡Ea un hermano aquí en la Titan! Pues nada, como veis, el final de esta Titan es una alegría, cada uno hace la Titan, pues por alguna razón, como reto personal, como recuerdo de algún familiar, cada uno tiene su historia. Y ahora, pues, toca compartirla, ya se ha acabado la Titan, ya toca relajarse, y para acabar el vídeo tendré que recoger a mi padre y a mi hermana, y que ganar, ahorita, ¿no? Pues nada, hemos acabado toda la familia, solo nos faltan la Nuri y la Pitu, que es nuestro perrilla, esta perrilla, así que nada, ¿qué contento o no de haber acabado esta Titan? Era mi objetivo agarrar el mármolete, para el baño, ¿no?, para encontrar la pared. Me ha costado, ¿eh?, porque el primer día va a pasar muy mal, pero bueno, al final, pesó, ni pesó, ni pesó, ni pesó, ni aquí sanos, sin problema. Ya hemos acabado sanos y salvos, tío. Sí, hombre, nada, ningún pinchazo ni nada, dos autos de cadena, pero nada, sin más. ¿Y tú, Ana, qué tal? Bien, y si has acabado y dejar al papasano en nuestra casa. Nada, ya la tenemos terminada, y una experiencia más, unos recuerdos que nos llevamos para siempre, y nada, la familia Puyol volverá. Que sepáis que me están saliendo equipos de ciclista y reportero y charachero, así que me tendréis que seguir en mis redes sociales o donde sea, para saber el desenlace. de esta bella historia. Nada, próximo destino, no lo sé ni yo. Nos vemos y gracias por haber seguido este diario de Gatita Nesser en Bicinoticias. Música 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 Gracias por ver el video.